Iniciar grabación, para después subir las últimas cinco peleas que quedan las voy a grabar jajaja, cuchito barrio ¡Muy bien maricon me pillo! La tigazo, Puglia, tibon ¡Ajá! Yo caíte, justo en las redes ¿En la tigazo Puglia? ¿A que le ponen la mona? En las redes, en las redes de los delitos sexuales La re... El gato... Hablo puras weas de repente. Cuidado por eso. El otro weon se caga la risa el ceba. Uh, maricón. A ver de que aquí haces tunazo. Maricón. Oh, lo tomo igual. Tiene muchos píxeles, muchos píxeles. Se ríe el culio cuando lo buras weas. Oh, coche de weas. Weon. Que wea. Te tira este coche tuare. Va tan larga esta wea. Eh, llega la chucha mon. Llega la verga. A ver si me sale la wea con el disco. Y si. Si, pues si. No, no me gusta el juego culiao. Es que este regle es feo y nada. Y los monos culiao que salen algunos no son legales del juego. Puras palacias. Puras pichulas en el ojo. Ay, cuarte con... ¿Con qué? Cuarte con Z, maricón. Jajajaja. Debe no. Mira el culiao. Como arranca, wea. Ya esta robando mucho, wea. Jajajaja. Me quitaste escalera después, wea. Ah, se hace lo que se puede ver, wea. Misi, misi. Jajajaja. Ah, seguí con el otro, wea. Oye, si hubiese un puesto así. Ah, tiramos poder, tiramos poder. Tira un poder. Tira un poder. Tira un poder. No, no puedo esquivar. No puedo esquivar. Es que tenis que adelantarte. No, no puedo. Tenis que adelantarte a la wea. No puedo. No puedo. Uff. ¡Oh, me amicón! ¡Poder culiao! No, yo pensé que lo podía igual parar pero no se puede ¿La armadura que hace el culiao? Sí, po Parece que tienes que hacerlo antes Es que tienes que retirar el botonazo Es que el poder igual es muy bajo igual El poder igual te va a ver por debajo yo creo No es como al centro de la pantalla, ¿cachai? ¡Ah! Torneo de Cell Torneo de Cell, po Es muy buena esta El torneo de Cell, hay güeyito rey, torneo de Cell ¡Ah! Muy lento, pensé que no lo ha tocado ¡Uh! Maricón Ahí tenía que ver eso Power ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué segura? ¿Juegas algo, no? Quiero ir ¿El güeyito rey? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo cachai, güey! ¡Ah! ¡Sí, po! ¡Ah! ¡Aquí va a jugar el viejo culiado ese! ¡Ah! 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 JG Jajajaja 5-7 weon Jaja 5-7 Ayer no empezado a bajarla wea ¿Qué haces? Voy a subir un poquito el volumen a este hueón Vamos por ahí Torneo de Cell ¿Cuánto llega ya? Como 313 mega Aloha Ya Torneo de Cell Torneo de Steel Voy con Gohan Oye, ese tiempo los jóvenes se hemos noculado Oye, si hay esto boleto ¿No se ha pegado, Nino? No, para nada, güey A ver si salen los parriazos con el río Eh, es peludo aquí Es muy rápido para hacer esa hueón Uy, está teniendo lagazo en la hueón Eh ¿Por qué será, güey? No sé, a ver A ver, espérate Ah, que yo tenía la ventana de culiado, no la tenía activada, güey Dale nomás Policia, güey Uy, nada que hacer ¿Qué te gusta un buen colectivo? ¿Qué te gusta un buen colectivo? Un pulido colectivo ¿Ah? ¿Qué hueón? Al plus, en el 2002 plus te hace cagar con el mono colectivo del otro Como una buena drift Pero ¿para qué coño ese mono colectivo? ¿Para guardar no? Es que es muy maraco Uno culiado me agrada El Chrysalid me gusta harto amigo Mira el marico culiado Vamos a meter el Tsurroken ¡No! ¡Que me quede para acá! ¡Oh! Esta huequita calera Tu mano le va a quedar debiendo vida ¿Dónde salió el coste con río? Recoche tu No me interesa, el puro peso ¡Ah! Que larice de tarde No me interesa Ahora sale No puede hacerle nada después No puede hacerle nada después No ¿Cuál oye? En el... No, nada, porque sería muy Varsur El culiado ¡Eh! Fireball ¡Ah! Era la otra hueve Se iba a devolver el poder Jugar con Geese hueve, me da risa esa hueve Geese pero largo, el dibujo En el ángel ¡jejejeje! Jejejeje Ahí está po Es porque hueve tu compadre huevon ¿Ves que hueve tu compadre huevon? ¿Ves que hueve el largo? ¿Que hueve el puro? ¿Que hueve el puro de negro ese huevo? Se me olvidó hacer que era el poder Se me olvidó que era con combo, weón. Combo, gulia. Oye, el audio sigue. No, el audio de la King está malo en este juego, gulia. Ya, estaba jugando con el rival. Ya, a morir luego la wea. Ya, le busqué otro botón. Hay otro botón. A ver qué hacemos con el gistep, weón. ¡Visto, weón! ¡Mono, gulia! Qué locura hacerte el parry, weón. ¡Oh! Es un bloqueo. Lo ha comido todo. Lo ha comido todo, no, weón. Un bloqueo. Aquí no, hay parry, weón. Un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo. Se metieron dos huevos ahí a mirar, o no, no, es que hay dos huevos en la sala. Aparece. Oh, maricón. Oh, maricón. Están los huevos en la sala ahí, dos mexicanos, un brasilero y un mexicano. A él hace la burla. Hace la burla. Hice la hueva del Kyo. Puro dos mil aleros. Estoy intentando ganarle este coche sumare. Pasó cagando. No, no, no. ¡Va la gente! Ya. Uhhh. Pedazo de ave. Él lo comió todo. La gente tiene que aceptar el poder. Sí, man. hay que ser más rápido tan fuerte que gana todo aquí al jory le faltó el choro con patasio como en el ueme te dice como el 97 es la típica te lo comió todo el ñato hasta los coos estoy fumando a pito ahora? me voy a ponerme a fumar jugais terrible mal un amigo jugaba mal y después me andaba diciendo pongámosle todas las hueas en lleno todas las barras llenas en infinito como el plus de esas hueas feas culiao no podía jugar bien mira me cago culiao me gusta el tantero volado y me decía oye pudimos poner el plus pudimos poner la huea donde están todas las barras llenas en el 2000 en el KOF 2000 le gustaba hacer el combo con el guatón chan que te tiraba te pegaba te agarra sacaba el hueón de striker y cuando el de striker te pegaba hacía el super cargado el de la guata esa huea hacía todo el rato la huea en serio la huea es que el culiao como estaba tan volado no le daba por hacer combos ni una huea porque hueón hay que ir? ah? no sale el cosano ahí estaba? si pues si sale ahí está no el hueón donde le gustaba hacer combos ni una huea por eso elegía todos los poderes al máximo si el culiao está entero volado el otro día jugué con un hueón en el 2002 plus el loco me jugaba con la pura me jugaba con la tena y el loco me hacía esa pura super que se hace del cielo cuando te caes por la bola todo el rato era un chileno así me aburrido el culiao todo el rato ahora mismo pero sabía jugar bien si o no? que cosa? el KOF quien? el loco no si igual jugaba bien pero la única jugaba mala es que todo el rato después como así como para asegurar el punto me jugaba así al final todo el rato todo el rato sin parar saltaba hacia el poder saltaba hacia el poder culiao oh hueón igual me pasó jajaja el culiao hace la huea el chubu el quien su el quien su justo hueón jajaja 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 la huea huea yo tenia este en place 2 ah la huea igual saque a la kim ya el chingo ya no si cuesta sacarlo a los hueones si lo saque lo saque yo el modo survival ahhh lo jugaba con el joystick con una huea entero pirata si cachai ese mono que esta a la izquierda el mono que esta a la izquierda el negro ese es el negro ese mono es un mono que inventaron hueón y sale de striker en el 2000 po hueón legal parece que si se lo he visto parece si es que parece que el yun lo tiene en striker po hueón ya ahhh dale huele la huea vamos niño prodigio taigüero para los cross combo hueón me gusta hacer eso ohhhh lo pescone si en el aire te toco como un command grab esa huea ahhh lo peor el tiempo culiao si porque esos monos culiao salen de striker en el año 2000 y el suegil el que esta con el baston atras ese hueón es del kizune concter no nunca hay jugaba esa huea cual? el kizune concter es una concter parece que si puede ser a donde sale el kit leo el hueón del boomerang ese que parece un goku con boomerang así ohhhh tendria que mirarlo es que he jugado tantas hueas aqui con el freestyle una vez me puse a jugarlo pese a probar todas las que van todos nivelosos para que sacaran las fechas una vez yo participe en una huea de un canal de twitch ya que habian seleccionado como 8 juegos éramos como 16 hueones igual pacháis calieta y tenemos que jugar todos contra todos en todos los juegos por cada fecha es como una huea random asi claro todos con todo en cada juego y era por puntos una partida ganaron 3 puntos pacháis pero parece que lo bueno te contabas los puntos que ganabas en el en la otra pelea en el f3 y de los 16 hueón yo salio primero todos los cureados si hueón eran caleta de fuego obviamente esta un KOF un stress fighter todas las cagas que estan en el f3 está de poco ya yo salio primero los puntos los puro hueones jejeje mira el culeado eh en el canal del Diddy Gamer del Diddy Gamer del Diddy Gamer eh del Diddy Gnato va de aca oooo maricón mira poco jejeje ven p'aca aaaa maricón me ganó igual el coleo puede igual que hueón se hubiera jugado enseguida no se hubiera jugado a jugar en la pega en internet del telefono ya ahhh me he hecho como mierda siempre me agarro con el telefono Más encima, es que es con culo jugar esa huevada porque la huevada es terrible mala la señal culiado Si, no, ahora los culiados se me hicieron más exquisitos, aparecen los factales, se me van a mandar mal después Es que igual molesta que jueguen con pink, que juegue la guía a la huevada Con un boss, con un wifi nada que es, si es verdad que uno está pagando cable Vamos a tener que ser pareja No, no, no hacé la huevada De nuevo está la ventana de gulida cerrada, huevada La ventana de 5k está cerrada, huevada Huevada, hizo un hitbox, huevada morícete morícete no te ha hablado el diego ahora no hablaba con ese bueno hace rato dios no es que ese bueno anda de repente ahí se conectó está en el disco pero en el oro o sea en el disco bueno con churrete oh que lento bueno hay que hacer gill en esta wea oh ese guan del quema es más brígido de la chupación de 2002 más perros monoculados te quita cálculo cuidado por hígido ah weón y ni siquiera me puede comer el mira sabes cómo está el mister big ni siquiera me puede comer el clima va a dormir calentito viste el viejo viviente jajajaja va a dormir calentito para el invierno jajajaja jajaja que hace falta una peuca ahora no ha sido ni cagando no es cierto hace falta una peuca para acostarse y después en el verano la despedimos jajajaja jajajaja mucho calor next mucho calor next jajajaja jajajaja el tiego culiao esta viviendo para allá o no? ahora? de repente lluvia así apenas aquí hay viento y en alto están cayendo rámpagos y lluvia ahora paro un poco por eso me voy a estar acá que paso? no me he escuchado aquel que parece que se haya conectado mira la wea no me quiere salir el combo corri ah no me quiere salir el combo culiao Mira, me salió la wea Lo salió la wea Lo que pasa es que empecé a compartir pantalla en el Discord Ya, ya Vamos a por esa wea, Garcia A ver si a ver es el Diego bueno para el ñato Y la wea Ay Este weo está haciendo pura wea Y yo la como igual La veo, ¿cachaste? Vámonos conchetumare Voy a hacer el crossover con el Oreo ¿Cachaste? Casi Ah, ya se termino Buena, buena Lo bueno va a ser primera vez Tiremos un FT3 ¿En este mismo? Sí, un último FT3 Ya Ya Un FT3 Un FT3 ¿Para qué vamos a probar los juegos del... 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 Del flight card? Sí, porque tenemos el... del... del... del flight card Pásame el... Espérate, tranquilo, juguemos no más Ya Vamos a hacerlo al tiro Lo que pasa es que ya tenes que descargarlo Pero con la configuración que hicimos Sí La wea te anda... Oh, elegí el K Ya no importa ¿Pone el F3 o sea el F3? Ya F3, F3 Tenés razón, se me olvida mi wea No, vos tenés que darle Ah, no, no No, porque vos me mandaste solicitud Ya Ahí lo vas, sorrillo No, no, no No, no No, no No, no Vamos a elegir al río Al río Al río Al río Al río Vejo, esa cosa es que yo me acuerdo que estaba chico Yo me acuerdo que... Una wea así, un recuerdo terrible vago Me acuerdo que estaba chico Y... Vi una revista así de videojuegos No sé si era de serie videojuegos La pongo a ver así Y salían algunos juegos recomendados Y me acuerdo que vi el Art of Fighting el primero Ya Y salía del río pegando en una pata Un weón así en la garátula ¿Has cachado esa garátula? Ya Parece que no Es antiguo weón Es del juego Art of Fighting de Super Poe ¿Te acuerdas? No, es que nunca jugué mucho ese juego Me gustaría jugarlo así Me gustaría jugarlo en el Art of Fighters No, no, no Es un juego de mierda weón Esa wea así que es un juego de mierda weón Me encuentro terrible asquerosa la weón Todos los Art of Fighting de hecho son malos El que me gusta así es el 2 Ya Por una wea de que lo jugaba cuando estaba en unos videos Pero esa wea nunca la aprendí a jugar Pero me acuerdo que vi la garátula del juego Del Art of Fighting Y yo dije Cachado weón es Kent Que juego ese Dije yo Porque el río se parece a Kent po weón Cachado 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 Street Fighter dije yo Nuevo Street Fighter No era nada Street Fighter po weón El Art of Fighting weón Una competencia del Street Fighter po Claro Pero me acuerdo de eso cuando estaba chico Que había visto la carátula del Art of Fighting del primero Y dije no esta weón es un Street Fighter 2 así O Street Fighter 3 una wea así No era la consperencia del Street Fighter la wea Si los weones lo hicieron con esa intención po ¿Y por qué crees que los weones del Street Fighter sacaron al Dan? ¿Al Dan? Si ¿Por qué weón fue? ¿Por la weón del río? Porque una mezcla entre el río y el Robert po Si weón ¿Una weón esa wea? Weón ese monoculado weón Jejeje Chisto weón Oye podríamos jugarnos mal weón este cast Uy no cuando queráis Pero veamos primero lo que vamos a hacer po Para después no desviarse ¿Qué weón quería hacer? Vamos a ver la wea de Pollution Para que cachéis como se configura el Street Fighter Vale 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 Ah que weón Que weón listo Listo Uy no lo mataste Uy eras cortito Cornetero El Diego culeado nos aparece para acá Anda con la pura pera Veale Andy Si En delante está En el Twist de un amigo Floy Ahí lo caché yo Anda Amañando Eh El otro está jugando FireGall El otro no tiene FireGall si parece Mechicano weón Weón Está weón loco Weón está acá Sí, pues yo eso recuerdo tengo con los videojuegos que veía las weas y decía ¿Qué juego hace weas? ¿Qué es esa wea? ¿Qué es esa otra wea? No tenía ni idea qué weas eran, pues weas. Dice, ese es un Street Fighter. Lo que pasa es que jugamos video, porque la tía acá a la vuelta tenía videos, pues weas. Acá a la vuelta de la casa. Y qué pasa es que ahí nomás jugábamos, pues nunca tuvimos consolas ni una wea, pues. No es por una wea de que éramos pobres, weas, sino que nos gustaba más ir a jugar a las máquinas, weas. Sí, weas. O sea, tan pobres no eran, si mi papá igual le era rajado en ese sentido de... De comprarle cosas y la wea... ¡Uuuuh! ¡Conche, mi madre! Pero me gustaba ir a jugar a las máquinas, weón. No sé por qué. Me gustaba porque era grande la wea, ¿cachai? ¡Tío! ¡Ah, maraco! ¡Buena! ¡Ah, maricón! Y me gustaba ir a jugar a los arcades, que era distinto, ¿cachai? Ya. De consolas, chico. Y después, cuando probé un joystick, le hice asco a la wea, no me gustó. Igual te quería dejar con los otros weones. Sí, weón. Cuando después, la primera vez que pese un joystick, le hice asco a la wea, no me gustaba. En serio, weón. ¿Un joystick de qué? De cualquier consola, culiá. Ya. De super, lo que fuera. Cuando tomé el joystick de super, me dio pena ajena la wea. Es que era tan chico y fea la wea, no me gustaba. Sí, weón. No, joder, me gustaba. Me quitéis cuenta después que las consolas no eran para juegos de pelea, weón. No, weón. No servía. No, 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 weón. Yo cuando vi los Street Fighter, por ejemplo, los Street Fighter exportados para la consola, me quedé para adentro. ¿Cachai? Dije, weón, la gráfica culiá fea, weón. La de Super Nintendo, po. La de Super Nintendo. Yo primero tuve Sega Genesis. No. Y la primera vez que tuvimos el Mortal Kombat 3. Era el 3, no sé, esto así. El 3 normal. Cuando tuvimos el 3 normal, yo no cachaba mucho como era el juego legal en máquina. Y cuando tuvimos el 3 en la Sega Genesis, la primera consola que tuve. Y quedamos para adentro, po. Porque dijimos, oh, vamos a jugar Mortal Kombat ahora en la casa, weón. ¿Cachai? Ya. Y tenerlo en la casa igual era bacán, po, weón. ¿Cachai? Sí, po. Era la raja, po. Yo cuando mi hermano se consiguió el cartucho así, se lo prestaron. Yo me caí de espalda, po, weón. Oh, vamos a jugar Mortal Kombat en la casa, decía yo. Bacán, weón. Y una vecina, una vecina tenía el Super, po, weón. Tenía el Super Nintendo. Ya. Unos vecinos de atrás. Y se escuchaba como juega en el Mortal Kombat en el Super Nintendo. Y yo me quedaba ahí en el pasillo. Y ahí cuando le dije, parece a mi papá que nos comprara una consola, po. Qué buena. Y la que salió más barata parece que era la Sega, weón. Por eso nos compró la Sega. Jajajaja. Jajaja. Puta, qué buena. Ah, bueno, quedó de vuelta, weón. Oh, ahora no le llegó el combo, weón. Oh, yo voy a hacerle otra weón. Sí. Oh, más rápido. Oh, más rápido, weón. Oh, cabré. Tú eres un actor quizás podrán ver o no quiero hacer el combo po weon ahí está ese weon oh la pata culia fea eso mira ah weon tiempo culio hoy se terminó el tiempo tiempo coche suave y como va a salir el papa que hace un ex hay un combo del giz que esta weon va a hacer ese giz culio oh mario oye cachaste que en el KOF 15 van a salir los poses que no era mentira la weon que tenia que salir po lo que pasa es que yo vi el roster ya que con los monos que no están y yo estoy cachando que el próximo equipo es el del samurai shadow ya si es que me equivoco ahí me pueden decir algo pero estoy seguro estoy seguro que el samurai shadow ¿Vos crees que van a ser esos jugadores en KOF? Si salen, me aplaudís después ¿A quién han hecho de menos? Que hay hartos monos bacanes Del KOF que deberían haber salido No sé por qué no los meten aquí Por ejemplo del 2001, 2002 ¿A qué monos han hecho de menos? Al Lin Claro No, pero hace rato ya dejaron Pero sale en el 2002 En el WM Ah, ¿sí? Ah, ¿verdad? Lo bueno es que metieron al K99 Eh ¿Si o no? Al Kronen Se cambió de nombre Va a salir en un reality show ahora Eh Para todo Rockstar Jajaja Que culeado el lujo Oye, ¿y cómo se llama? ¿Y la culá también está, o no? Si, si está la culá Está la culá con el ángel Están los tres A mí me salen Me salen mis coppiches Ah Lo paró Mira Debería darle un poquito de vida Que sea Jajaja Jajaja Toco Esta hueá está a quedar la del río, hueón Oh Hueón Eso cago, como está ya mirando De rojo Y tenía la balanca atrás, abajo Hice la barrida Igual me mató la hueá de tu monoculeado Si, la hueá de tu monoculeado Voy a matar un golpe, pero dos ya no Me cagaban Ah, conchetumare Vamos, que eres puro a ganar Te caché Err No, 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 no No, 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 no Dale, para allá Oh, que eres puro a ganar, no, no Uhhh Llego al culiao Llego al papa de Landy Llego al papa de Landy Así que el Diego está en otro streaming delante Si, delante, en el loquito Quiero pasar a saludar y ahí me saludo el puridad del Diego Ahí caché que estaba Oye weón Salete weón Que wea estoy haciendo weón Oh pero estuvo weón esa wea del río weón Ingresar el parry o ingresar el parry El bloqueo que hace el río A ver, vamos a intentarlo o no Si es que sale Que otro bol... Vale, para, para Vale, chico culero Al río lo deje de los segundos Igual, gordo Que le da el parry a la bola No No Ese chico culiao no me gusta El mono culiao lo odio weón Obedes a la morsa Eh Ah, mono culiao Mira lo puedes pescar weón No lo puedes pescar Agarre Ah, con tu zona la comien Ah, con tu zona la comien Ajaja Ah, el chorroiken del chico es más vendido weón Nooo He vendido la wea weón noo uuuh no hay que hacerla era normal un poder normal no? la chilena del chico es mas vendida en esta wea queris que pegarla cuando tenes aire uuuh le queda caleta y ahora mismo me va a dejar todo lleno que soy rajo uuuh guleado y vos quedaste lleno? si no me vino no si nada quedaste mas vendido ah se la wea ah ahhh harta harta y huero no mas parreo uuuh ese chico que salva del gordo soleo esta buena técnica casi es si esa wea de engañar a los culeados para agarrarlos si porque todos tienden a cubrirse porque el chat se quita caleta uuuh no le puso el corte no le puso el corte vamos uno mas el tercero Diego con la pera pelón uuuh me ha empatado hasta el toque uuuh me hizo un cross combo el culeado uuuh 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 le quito careta la wea le quito careta esa wea de espalda si vamos con el rio de nuevo rio no esta haciendo la wea de nuevo uuuh uuuh ojalá el segundo al gordo ahi el gordo es culeado el ancla se ganaba como 2 torneos con el gordo es culeado herman con el 98 y el 2002 no se salva galeta el gordo asi que no te gusta el 98 brea cual el 98 hermano el 98 o el 9 no se tu wea ah al diego no le gusta al diego no le gusta ese wea no me gusta mucho el 94 y el 95 no mas fachai pero los demás 96 es que hay que dedicarse a jugar las weas si por eso uno no los juega wea aparte esas weas son mas antiguitas como que mas caes cala wea uuuh no tenia poder wea el oriuget igual me falta igual algunas cosas no me salen con la palanca todavia o en los oriuget por ejemplo no me salen mas no me salen mas si yo veo como esta localeta la wea la uuuh y todas estas weas me salen oh y de ahi te queria hacer el agarre pero no me salio salto el monoculio jiji jiji y esa? ah buena 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 jiji 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 que Allison prego mi todo el grab Republican mam bacteria ese grab que asi pude hacerlo en un combo un combo de ir asi si lo pezco oh nah de nuevo el Command grab del guatón ne Oh, 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 oh. Rápido, ya vamos. Sí. Cosa. Hazo, ¿qué? Oh, oh, weón. Que iba a ser la weón el combo. Nada que. Oh. Oh, oh, oh. mira el coche de su madre, ese padre es al jacán al de electric fighter 4 al de la máscara oh me comencé al huevo oh que rápido el guarón juliado que muy rápido oh me esperaste jacán jacay dijo el bill los escenarios están guayas tan guayas está bueno no se porque no los metieron en el 2000 WM si o no que guayas tan guayas no me fijé para hacer estos huevos no se volvieron a comer esa huevieron a comer esa huevieron a comer ahhh ahhh por qué me comí esa huevieron jajajajaja esta huevieron la huevieron mira por qué me comí esa huevieron ahora oh me ganaste gané coche de su madre es que no me salió la super huevieron gané un FT3 super 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 mar culiao oh me tenéis para acá veamos a Waddenkov mientras descargalo espérate te voy a mandarte el archivo a que lo descargue pero en discord si pues huevieron no te lo voy a mandar whatsapp huevieron en el correo espérate espérate ehhh